Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? Me da muchísimo gusto saludarles. Y hoy vamos a platicar acerca de los pasos para contactar a Los Ángeles. Mucha gente piensa que contactar a Los Ángeles es muy difícil o que solamente algunas personas lo podemos hacer. Es bien importante que sepas que todos tenemos un ángel, por eso todos podemos contactar con ese ser de luz maravilloso que tenemos para nuestro cuidado. Y no solamente con ese ángel, sino con muchos más y con Los Ángeles también. El primer paso sería creer que el contacto es posible y que tú eres merecedor de él. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que piensa que no se puede contactar con su ángel porque ha cometido errores, a lo mejor porque piensa que lo están juzgando. Los Ángeles, Dios no te juzga, Los Ángeles tampoco. Ellos siempre te van a exhortar a que seas una mejor persona, a que siempre des lo mejor de ti y a que hagas lo que viniste a hacer, que es a brillar en este mundo. Así que cree que el contacto es posible y que tú te lo mereces. Siempre hay una oportunidad para retomar el camino y hacer las cosas como se deben hacer. Repite conmigo, hoy abro mi corazón para recibir el contacto con Los Ángeles porque sí estoy listo y sé que me lo merezco. Hecho está. Y la carta de Los Ángeles del día de hoy, nada más y nada menos que el Arcángel Miguel que nos dice, estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. El Divino Arcángel Miguel está con nosotros este día bendiciéndonos, bendiciendo nuestro día. Te dejo un beso enorme, nos vemos en la próxima y recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros.